Lauren Prince, director técnico en la Asociación Suiza de Fútbol, quien fue futbolista, director técnico y desde el 1 de febrero de 2015 se mantiene en su actual puesto, compartió que me gustó el cuarto gol de Francia, de Kylian Mappé, los avances, los pases y la conclusión. Es una obra maestra. El jovencito sensación del Mundial de 19 años también ha dado una lección de moralidad. Sus premios, 20.000 euros por partido, 30.000 si ganan el Mundial, serán donados a la caridad, a niños con discapacidad. Para él, no deberían pagarle por representar a su país. En un registro histórico, en la jugada del penal, Mappé registró en 86 metros una velocidad de 38 kilómetros por hora. En comparación, Usain Bolt alcanza 37.6 kilómetros por hora en los 100 metros planos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.